Hoy, por fin, puedo alzar mi voz para pregonar vuestra Semana Santa. Hoy, por fin, puedo anunciaros la inminente llegada de vuestra celebración más preciada. Atrás dejamos una etapa que en la memoria de nuestra Semana Santa será recordada, como aquella que por culpa de una cruel pandemia nos fue arrebatada. No pudimos disfrutar de las procesiones en la calle. El intenso e ilusionante trabajo de todo el año se desvaneció en aquellos fatídicos días de marzo. Se nos escapó de las manos la oportunidad de disfrutar, una vez más, de la belleza de nuestras imágenes, de la solemnidad de nuestros desfiles o del intenso aroma incienso y acera en aquella primera luna llena de primavera. Pero sí hubo Semana Santa. En Cieza vivimos la Semana Santa. Aunque eso sí, una Semana Santa diferente, si cabe, más intensa. Porque no hay pandemia que derriba los sentimientos de un cofra de Cizano. Porque no renuncia a celebrar el misterio que es razón de ser todo cristiano. Que afrontó la situación con reservación, pero también con entereza, manteniendo viva la devoción y haciendo posible que hubiera pasión en la belleza. Si hubo pasión en Cieza, cuando la música traspasó el itinerario de la carrera para llegar con sus melodías a cada barrio de Cieza entera. Si hubo pasión en Cieza, vivida desde balcones y ventanales, desde la intimidad de nuestros hogares, en familia, ante improvisados altares. Si hubo pasión en Cieza, seguida a través de las redes sociales, convertidas en el medio de expresión de un sentimiento colectivo. Refugio para encontrar alivio ante tanto desconsuelo. O escaparate para mostrar la grandeza de nuestra Semana Santa al mundo entero. Si hubo pasión en Cieza, y esa pasión ha puesto en evidencia durante la pandemia que por cada rincón de Cieza corre sangre cofrade, que toda Cieza es nazarena. Hoy, después de un largo tiempo, y a pesar de que muchas circunstancias han cambiado, os traigo el pregón que os debía desde hace dos años. Un pregón nacido del profundo amor que le tengo a mi pueblo. Este amor por las costumbres, el folclore y tradiciones de mi pueblo lo he alimentado a lo largo de los 30 años de pertenencia al grupo de coros y danzas de Cieza. En él he encontrado grandes amigos y he vivido momentos inolvidables. Muchos de sus miembros, familias enteras, participan en la Semana Santa y de ser cofrades, hacen cara. Un amor que hago extensible a mi familia, a mi madre, a mi padre, cuyo corazón, ese corazón tan grande y generoso que no dudaban en entregar a los demás, dijo basta un día de diciembre sin poder ver a su hijo cumplir este hermoso sueño. Pero sé, papá, que allá donde estés, te sentirás muy orgulloso. Mis hermanas, cuñados, sobrinos, y muy especialmente mi mujer y mi hija, a las que tantas horas de ocio, de vacaciones y de vida en común, les he robado o negado por estar ejerciendo mi trabajo y que con tanto cariño y comprensión han aceptado. Querida hija, la casualidad o tapes del destino ha querido que juntos vivamos de manera especial e intensa esta Semana Santa. Yo, cumpliendo con la misión que me han encomendado y tú, en tu bautísimo cofrade, en el seno de la real cofradía de Jesús Nazareno. Como Jesús en Jerusalén, el próximo domingo se te abren las puertas de la gran familia nazarena. Solo te pido que la vivas con la intensidad y el sentimiento que eso conlleva. Únete al fúbilo de las demás cofradías para recibir como se merece a Jesús en su llegada a esta Jerusalén llamada Cieza. Compadécete de la suerte de nuestro Padre Jesús Nazareno cuando sea prendido por el Tercio Romano del Santo Sepulcro. Siente en tu corazón el dolor de Jesús que tan magistralmente plasmó el escultor Romero Zafra en su sublime coronación de espinas. Carga con la cruz de penitente como nuestro Padre cargó con la nuestra en su camino hacia el Calvario. No abandones a Santa María Salomé en el intenso dolor por la muerte del Mesías ni en la inmensa alegría cuando todo lo que estaba escrito se haya cumplido. Quien me conoce sabe bien a lo que me dedico. Mi trabajo consiste en mostrar las bodades de Cieza. Mi relación con la Semana Santa es fruto de mi pasión por Cieza y de mi afición por transmitir esa pasión al visitante que viene a conocerla. Enseñar las virtudes de Cieza más que una profesión es vocación y me entrego a ella en cuerpo y alma. Me considero un privilegiado porque siento que lo de pregonar la Semana Santa ya lo he realizado porque forma parte de mi trabajo diario. Durante todo el año llevo la Semana Santa de Cieza en mi mente y en mi corazón. A pie de calle por el recorrido de la carrera en cada capilla o en la sede de nuestras hermandades pongo en valor la Semana Grande de Ciezana. Hoy, desde este amor me dispongo a pregonaros cómo en Cieza se celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo de la manera que los ciezanos entendemos que hay que hacerlo y lo hacemos de manera intensa apasionada y coherente con nuestro legado el pasado y también el presente. autoridades miembros de esta gran familia nazarena hermanos todos ante los ojos de Dios gratitud gratitud es la primera palabra que rondaba mi mente cuando ante un papel en blanco trataba de ordenar las ideas que debían dar forma a este pregón gratitud a la Junta de Hermandades Pasionarias por haber pensado en mí para este cargo todo un reto personal por el compromiso que conlleva y todo un orgullo y un honor poder representar a todos los ciezanos en este acto de alabanza de nuestra Semana Santa solo espero estar a la altura que la situación requiere para dar respuesta a vuestras pretensiones y salvar con dignidad la carga de responsabilidad que Gustoso asuma. vengo aquí sin un gran despliegue literario pero si con el corazón abierto de par en par y con la ilusión y el ánimo que muchos de vosotros me habéis dado para hablaros de mi Semana Santa de vuestra Semana Santa gratitud hacia todos vosotros hombres y mujeres de todas y cada una de las 18 cofradías y hermandades que componen nuestra Semana Santa cofrades todos pues la palabra cofrade no tiene género porque vosotros sois los verdaderos artífices de este milagro que les surge en cada primavera gracias a los que hoy estáis aquí y gracias a los que de vuestro lado se fueron y ahora os observan desde el cielo permitid que aplauda vuestro entusiasmo vuestro esfuerzo y compromiso vuestro trabajo incesante de entrega y de renuncia de nazi callado a prueba de incomodidades para poder materializar en sólo unos días el esfuerzo permanente de todo un año un saludo muy especial a mis compañeros los guías oficiales de turismo por ser legítimos transmisores de nuestro matrimonio y nuestras tradiciones desempeñáis una importante labor de difusión de nuestra región y el hecho de que se nos valore nuestro trabajo debe ser un motivo de orgullo para todos vosotros y una satisfacción más para seguir desempeñando vuestro labor mi semana santa es la mejor a mí me gusta la de mi pueblo como la de mi ciudad ninguna este tipo de afirmaciones y otras parecidas son las que me suelen decir los visitantes cuando me dispongo a hablarles de nuestra semana santa son respuestas lógicas y razonables ante un sentimiento personal subjetivo pues lo que uno siente dentro no se puede valorar racionalmente se vive en el alma cada uno siente como quiere la grandeza de las procesiones viene determinada por el fervor y la devoción de quienes las viven yo pienso lo mismo de la mía y sin embargo la semana santa de Cieza me ofrece me ofrece una serie de argumentos objetivos con los que poder convencer al visitante de que si no es la mejor por aquello de no herir sensibilidades si es única original y diferente a medida que voy desgranando las bondades de nuestros desfiles pasionales siento que el visitante como fruta madura o como las hojas de los frutales que cubren el suelo en nuestro precioso otoño van cayendo retidos poco a poco ante la singularidad de nuestra semana santa hasta el punto de querer vivirla o experimentarla más de cinco siglos te contemplan largo peregrinar por la línea del tiempo repleto de cambios de adaptación a las diferentes épocas de innovación y superación de dificultades más de 500 hojas arrancadas al calendario de tu historia más de 500 primaveras derramando devoción por las calles de Cieza la semana santa no sería lo que es hoy sin el sentimiento de su gente y creedme si os digo que esto es una peculiaridad que no puede improvisarse sino que perdura y se reafirma a través de ese caminar en el tiempo y en el amor por las profundas raíces de nuestro pueblo peculiar es tu forma de mostrarnos los principales acontecimientos de la pasión muerte y resurrección de Jesús nos revelas el evangelio de manera cronológica episodica con un claro carácter narrativo y plena de significado que el público agradece por su especial capacidad catequética cada elemento forma parte de un todo pues es así vista en su totalidad cuando adquiere su sentido íntegro a ello contribuyen las cofradías que participan en cada uno de los cortejos aportando su diversidad cromática estética y artística es esta forma de sacar notas fieles a las calles únicos y originales la que engrandece en el espíritu y desnuda el alma para dejar que la belleza de nuestras imágenes hable por sí solas a tesoras un gran patrimonio modelado a lo largo del tiempo por los mejores escultores de diferentes corrientes artísticas y que lejos de desvirtuar tu esencia han aportado nuevas visiones conformando un rico panorama imaginero que el Ciezano ha aceptado sin reservas lo ha hecho suyo me decía nuestra entrañable Ana María Ruiz que en Cieza percibimos disfrutamos amamos y entendemos de arte del buen arte del mejor arte y a la vista está nuestros escultores han encontrado la inspiración más real y exacta para reflejar en sus obras los instantes y sentimientos que acompañaron a Jesús en las horas de su pasión por eso nuestras imágenes son algo más que un trozo de madera tallada y poligromada forman parte del sentimiento colectivo de todos los Ciezanos un sentimiento que nos acerca a Jesús y a su Santa Madre vinculamos estas imágenes directamente con nuestras creencias siendo capaces de evocar en nosotros todo aquello que deseamos en señalados momentos de nuestra vida puesto que guiar es mi profesión permíteme amigo viajero que sea yo quien con el permiso de la Matalena te guíe por este pueblo que con tanto celo y entusiasmo celebra su Semana Santa es Cieza tierra milenaria desde tiempos pretéritos habitada crisol de culturas cuyo legado hemos heredado tierra agrícola y espartera que al amparo de la atalaya y al abrigo del Segura ha cincenado su historia y su casco urbano de trazado estrecho y sinuoso donde el Ciezano manifiesta públicamente su fe en las calles convertidas en iglesias en una catequesis plástica del relato sagrado de la pasión de Cristo déjame guiarte por los traslados profesionales que acontecen en cuaresma herederos de un pasado nostálgico que nos evoca la traída de los santos déjame guiarte el domingo de Ramos cuando la mañana enchida de palmas y olivos despierte revestida de hosanas y el lunes santo por el viacudis profesional del Cristo de la sangre donde en cada estación todo un pueblo creyente medita y le reza déjame guiarte en martes santo por el autoprocesión del prendimiento para llegar a los sentimientos más profundos con su espectacular puesta en escena y por la procesión general del miércoles santo para mostrarte las escenas de la pasión a través de este catecismo hecho madera déjame guiarte el jueves santo por la procesión de los hijos de maría cuando cae la tarde y la oscuridad de la noche avanza para acompañar a la virgen de gracia y esperanza y la procesión del silencio cuando el vocerío en nuestras calles se transforma medianoche en oscuridad y aforía ante la impidencia del drama que presagia la salida del Cristo de la galonía déjame guiarte por el intenso viernes santo donde los sentimientos y la pasión se desbordan la procesión del penitente anuncia que el final está cerca por la noche en el santo entierro toda Cieza llora junto a su madre ante el cuerpo inerte de Jesús y antes del amanecer pues Cieza no duerme esa noche Jesús baja a los infiernos en un ambiente que nos transporta a otra época déjame guiarte en la mañana de alegría de gozo y de júbilo del domingo de resurrección para contemplar la cortesía y el baile de los santos bajo una dulce lluvia pues no es agua lo que queda en el cielo sino caramelos déjame guiarte por el trazador humano de Cieza pues es en la calle donde reside la memoria de nuestra semana santa porque la calle la vivieron y nos la enseñaron nuestros mayores por sus plazas esquinas y aceras aprendimos a ver procesiones a quererlas y como propias sentirlas porque son herencias que se adquieren sin pedirlas Cieza y Semana Santa simbiosis perfecta entre continente y contenido escenario ideal que su belleza giganta pues no concibo Semana Santa sin Cieza ni Cieza sin Semana Santa Has de saber amigo viajero que en Cieza la Semana Santa no dura solo una semana esta Semana Grande es la expresión máxima de la pasión de Cristo pero no puede quedarse tan solo en 7 días ni tan siquiera en 40 pobres cofrades y así fuera esto es demasiado grande para tan poco espacio por eso en Cieza se respira se vive la Semana Santa todos los días del año está en el gen del Ciezano transmitido de generación en generación basta con pasear por el casco antiguo para notar que la Semana Santa forma parte del sentir del pueblo los balcones mantienen como hojas perentes de los árboles las imágenes devocionales en espera de volver a ver el paso de los titulares los escaparates cuelgan carteles de Semanas Santas pasadas el aire del invierno trae en nuestros oídos el sonido de las bandas de tambores y cornetas que ensayan sus melodías el calendario se nutre de actos actividades de las cofradías exposiciones concursos de fotografía programas de radio y las publicaciones de las hermandades con el anda como bandera cuya consulta continua llena nuestro vacío y hace más grata la larga espera hasta los adoquines del casco antiguo nos recuerdan con el estridente chirrido de la acera que semanas antes por sus calles pasaron los santos y hoy próximas a la celebración de la semana grande se muestran ávidos de gotas de penitencia se acerca la cuaresma y el ambiente huele a Semana Santa lo palpamos en el aire en las agendas que multiplican los actos en el pellizco que notamos a sacar las túnicas del armario en la agitación de las cofradías en la conversión del espacio cotidiano en el escenario donde se desarrollará todo ahora cuando paseamos por nuestras calles las sentimos las vemos diferentes conscientes de que más pronto que tarde se transformarán en la ciudad soñada un escalofrío recorre nuestro cuerpo cuando se acerca la hora de poner en esas calles nuestra fe y reafirmar nuestro sentimiento de creencia y pertenencia todo presagio amigo mío que algo grande se acerca todo quiere estar dispuesto para tan gran amontecimiento y hasta los campos con el mismo cuidado de los agricultores anticipan este singular prodigio que cada año resucita de vida la tierra tras la latencia del invierno los árboles florecen de manera enérgica y poderosa llenando de colorido y poniendo guapa la huerta tan guapa que hasta los santos no quisieron perdérsela y en un arranque de valentía salieron al campo para fundirse con los frutales en armonía qué placer para la vista ver juntos floración y cortesía convierte señor esta tierra en nuestra particular Samaría y del brocal del herbozo de la generosa Samaritana conceda al agricultor el agua que tanto ansía prepárate mi buen amigo a vivir intensamente este magno evento y pon tus cinco sentidos para vivir plenamente lo que los ciezanos sentimos porque en mi pueblo la semana santa se escucha se toca se huele y hasta se come observa la elegante plástica de nuestras procesiones escucha las melodías que como ofrendas acompañan a las imágenes acaricia el suave tanto de la túnica de un cofrade embriágate con el perfume de las flores o del incienso que envuelve nuestras calles y disfruta de nuestra gastronomía en las necesarias pausas entre las procesiones acércate conmigo amigo viajero a uno de los lugares donde con mayor fuerza late el corazón nazareno faltan algunas horas para el inicio de las procesiones pero la casa museo de la semana santa es ya un albinero de gentes se ultiman los preparativos las imágenes ocupan conmigo su lugar en los tronos se preparan las galas se colocan las varas se colocan las flores en los últimos tronos veo un hermano de la cofradía del Cristo de la agonía junto a la imagen de Jesús en el Calvario y a pesar de la distancia mientras termina su tarea se intuye un rezo un diálogo interno y profundo en el que el hermano susurra señor del humano me encargo yo ahora mismo pero usted encárguese de lo divino y la casa se empieza a llenar de ateros y nazarenos afloran los nervios y la ilusión se abodera del ambiente al ver que están a punto de salir los santos a la calle en el exterior los músicos terminan de afinar los instrumentos los penitentes forman dos filas delante de sus pasos son los últimos momentos gorro atado cíngulo bien ajustado pliegues de la túnica bien marcados guantes acomodados y un último gesto bajarse el cabuz para empezar la penitencia y al sol de la música sale el trono para iniciar el desfile y lo mismo se repetirá sucesivamente siempre tan parecido y siempre tan diferente por la calle que lleva su nombre se nos muestra San Pedro representado por palma burgos arrodillado en amargo llanto arrepentido con las manos prietas y el roto suplicando perdón con la mirada perdida hacia lo alto su semblante nos enseña el valor de la conversión no debemos desalentarnos jamás por nuestros errores si sabemos comportarnos con humildad porque un arrepentimiento sincero será siempre ocasión para encontrarse con el Señor la plaza mayor hoy vacía y silenciosa desprovista del protagonismo alcanzado en siglos anteriores como centro neurálgico de la villa y sede de numerosos aconteceres nos ofrece hoy momentos pasionales de primer orden como no estremecerse ante la original puesta en escena del prendimiento luces y sonido literatura y música al servicio de una hermosa teatralidad para recrear el momento en que nuestro Padre Jesús es prendido ha aceptado su destino y se entrega con el poder de la fe que revelan sus manos cautivas manos poderosas que podrían liberarse del peso que las ata pero que él voluntariamente acepta manos que antes instituyeron la Eucaristía en la Santa Cena que oraron con sus discípulos en el muerto de los olivos que no hicieron nada ante el beso traicionero de Judas se lo llevan con las manos atadas a los armados para iniciar su martirio manos que después serán crucificadas como no estremecerse el jueves santo ante la salida de Cristo de la agonía en el austero y sonoro silencio de la noche ciezana noche que resta horas a su sueño para transformarlas en rezo ante la imagen del crucificado silencio porque hay que callar para escuchar el deseo de Cristo de entregar su vida por nosotros silencio que es mucho más que estar callados como no estremecerse en la madrugada del sábado santo cuando un hermano de la cofradía de ánimas golpea tres veces con la cruz guía la puerta cerrada del templo para que salga su Cristo redentor iluminado por la luz del fuego como no estremecerse ante tanta belleza y ante tanto sentimiento antes de abandonar la plaza amigo mío mi mirada se detiene en esa lona dedicada a la semana santa y que tanto ansío sea cambiada no porque no quede bien en la plaza sino porque haya quedado obsoleta y calucada porque lo que Dios dice que es nacional pronto pueda convertirse en declaración de interés turístico internacional sé que vuestros esfuerzos están centrados en lograr dicha declaración y os animo a que luchéis por conseguirlo seguid para ello la seda marcada de quienes os procedieron conservando y mejorando todo lo bueno que os dejaron en herencia no tengáis miedo en incorporar nuevas ideas que os ayuden a avanzar sin renunciar eso sí ni un ápice a nuestra identidad tradición y renovación como dos elementos indisolubles obligados a entenderse para que lo esencial no quede vacío de contenido todos juntos toda la ciudad sin excepciones auniendo voluntades y haciendo de ello un proyecto común conmemorar la pasión de Cristo con fe y con convencimiento de lo que hacéis no os quedéis solo con lo superficial huid de la banalización como un mero reclamo turístico y no os alejéis de su verdadero significado baja conmigo al muro de esta villa medieval testigo de dramáticos acontecimientos que han forjado su historia y su escudo y que el sábado santo de madrugada nos ofrece su momento más mágico cuando la cofreada de ánimas baja Jesús abriendo la puerta de los infiernos en una puesta en escena sobre y austera que nos reducida al mediego la imagen de Dante Navarro conjuga misericordia comprensión y esperanza Cristo vence sobre el pecado es salvación y redención sobre un trono que representa la negación de Dios en los viejos sillares de piedra se refleja su cruz reproducida en sombras grabada en claroscuros ya no es símbolo de humillación y sufrimiento sino del triunfo de la vida sobre la muerte desde lo alto de este balcón que pone la huerta y el río en nuestros pies vemos sobre el cerro de las orcas la ermita que acoge al Cristo del Calvario para los ciezanos consuelo allí desde su cumbre hermosa cuida de su pueblo y consuela nuestras plegarias ante su imagen reza con fe todo ciezano en una devoción profunda que duda más de 400 años y el domingo de Ramos por la tarde acontece su traslado para participar en las procesiones y llenar de púrpura nuestro casco humano y cuando en procesión Cristo de Cieza a nuestro lado bien es orgulloso nos creemos tan felices y dichosos que olvidamos de humanos la pobreza vivir para adorarte es un poema morir para gozar tu ventura que importa de este mundo de la amargura si amar a nuestro Cristo es nuestro lema continuamos nuestro camino buen amigo que las procesiones ya están en marcha y quiero mostrarte las todas para que no te pierdas nada por la calle del Cid se van acercando las hileras de penitentes de la hermandad de Santa María Magdalena acompañando al Cristo de la sangre en su viacuridad profesional la hermosa estampa de esta calle con la imponente torre de la iglesia al fondo crea una atmósfera especial y hace que todo parezca si cabe más bello he de confesar mi especial cariño a esta procesión del pre santo porque me permitió vivir una de las experiencias más bonitas que como guía he tenido explicando la semana santa de Cieza con motivo del centenario de las juntas de hermandades pasionarias el hermanamiento de todas las cofradías ciezanas permitió el rezo de las estaciones con las imágenes en la calle poder tocarlas tan cerca sin tronos ni altares mirarlas de tú a tú cuando explicaba fue una sensación inolvidable para mí y para el visitante el rincón de los pinos antigua plaza del comisario es uno de esos lugares donde se pone en evidencia la grandeza alcanzada por nuestros desfiles pasionales pues décadas atrás era el escenario de la cortesía algo que hoy debido al nivel alcanzado por nuestra semana santa serían imaginable por aquí vio desfilar arropado por su cofradía a san juan evangelista el apóstol joven el discípulo amado el que señala la vía dolorosa el que estuvo a los pies de la cruz que viene pisando fuerte y mantiene a la futura iglesia el mismo que vio y creyó por aquí te veo a ti señor a toda la columna y flagelado no hay corazón humano por insensible que sea que no deje de conmoverse ante la detestable escena que González Moreno con tanta delicadeza recrea y con la corona la caña a modo de cetro y el manto púrpura exceomo nos dijo Pilatos y te muestras tal y como eres naturaleza humana y divina que muestras compasión ante la hostilidad que te rodea sentimiento humano que la divinidad de tu rostro refleja es también lugar de relevos para que el andero pueda descansar y recuperar el resuello después de tanto esfuerzo fíjate amigo viajero en el rostro de cualquiera de ellos y verás cuantos sentimientos afloran en todo momento serenidad para vestirse despacio pues lleva mucho tiempo esperándolo alegría en reencontrarse con compañeros de vara que no se veían muchos años concentración para no perder el paso emoción al escuchar las melodías que acompañan el cortejo cansancio por el deber por el deber realizado y satisfacción por el deber cumplido yo que he sido andero no encuentro un adjetivo que defina por sí solo lo que un andero siente a sus adentros devoción orgullo emoción ilusión esperanza yo lo defino como pasión por su semana santa es quizás la calle cartas uno de los lugares donde más semana santa se respira por metro cuadrado en ella se han gestado para nuestros desfiles hitos de gran carado allí nació la junta de mandales pasionarias motor indiscutible de nuestra semana santa cuyo incansable trabajo ha llevado al alto grado que nuestra celebración hoy alcanza la iniciativa de unos jóvenes entusiastas reunidos en una barbería dio origen a la creación de una nueva cofradía la oración del huerto y santo sepulcro cofradía veterana y señera que guarda en su casa museo su rico patrimonio que momento más sobregojedor nos ofrecen los hermanos dormis cuando tras la procesión del santo entierro unos emocionados anderos introducen el cuerpo de Jesús en su casa convertida simbólicamente en el sepulcro donde Jesús descansó tras su muerte santo sepulcro nuestra cama de Cristo creación de un escultor ciezano también nacido en esta calle cartas es mano a Juan Carrillo Marco un escultor fecundo en su tierra con imágenes y tonos de referencia en nuestra Semana Santa escultor más relevante de tres generaciones de artistas que hoy ven desfilar sus imágenes por las calles de Cieza la cofradía de Cristo del Consuelo también tiene aquí su sede en ella donde guarda sus tesoros más preciados con forma de tonelete acoge cada 3 de mayo a ciezanos ausentes que mueven a su tierra para acompañar al Cristo en el regreso a su ermita la estrechez de la calle larga acoge en un abrazo fraterno a cofrades y espectadores es tanta la cercanía entre unos y otros que parecen fundirse en uno solo para llevar en volandas los preciosos tronos como no sobrecogerte ante el primoroso trono barroco del Santísimo Cristo yacente como no dejar aflorar los sentimientos ante el paso del prendimiento o del dorado trono de la nación del huerto escucha palpitar mi corazón al sentir tan cercano el paso de la Samaritana tallado por Juan Solano vamos a la calle Buitragos siempre tan cortés y educada pues literalmente se quitaba el sombrero al paso de las imágenes el gran sombrero de Slava reclamo publicitario de esta tienda centenaria se retiraba de la calle para que las imágenes más altas especialmente los crucificados desfilaran sin sufrir ningún percance el Cristo del consuelo de la sangre o del perdón de la agonía de la misericordia de la sed o de la inspiración tenían vía libre para realizar su protección hasta que el día de la cruz cuando el Cristo retornaba a su hermita se colocaba de nuevo en su lugar anécdotas que en la memoria del cezano quedan grabadas como recuerdo nostálgico de épocas pasadas se percibe como la calle se inunda de aromas a flores frescas aromas a incienso y a velas a terciopelo y a madera y también aromas a pan dormido que la procesión es larga y sentimiento con hambre no está enrellidos imagino ese aroma intenso a perfume de narco bálsamo preciado que en la unción en Betania sobre Jesús es derramado y suena la música esa música que es parte inseparable de esta fiesta que el alma y la devoción celebran en honor a Dios pues la música es bálsamo para el dolor consuelo para el sufrimiento es el medio más directo de llegar al corazón del andero del penitente o el espectador es una oración cofrada en la fe que produce emociones pues acaso hay algo más hermoso que ver como un paso a hombros de los salderos se mueve cadenciosa y sorrendemente al sol de las manchas procesionales que compone el repertorio de la sabana santa cezana auténticas sinfonías de nuestras cofradías el bullice de las calles nos indica esa imposibilidad de error por cual de ellas va a pasar la protección acompáñame amigo mío a la calle San Sebastián para pulsar el ambiente previo de las protecciones nos asiste el tumulto el vocerío el ruido gente de un lado para otro buscando el mejor sitio saludos y reencuentros entre familiares y amigos que no se veían desde hacía tiempo gente comiendo pipas o colocando las sillas para ver el cortejo se abren los balcones y aparecen los primeros rotos impacientes mas cuando el estandarte de las puntas de mandales se acerca el ambiente se torna silencio reposo y sosiego para que esa experiencia individual vuelva a formar parte de nuestra experiencia personal esos momentos íntimos que encierran la grandeza de nuestra semana santa en los pequeños detalles como el que toca la botónica de un azarero para asegurarse que lo que está viendo es de carne y hueso como el niño que estira la mano esperando un calamero en el día equivocado como la mujer que toca el trono y se presigna mientras reza mirando al cielo como el hombre que explica a su hijo en una catequesis improvisada cada detalle del cortejo silencio que es interrumpido por los aplausos del público cuando finaliza la original caracola a paso ordinario y los armados recobran su ordenada y marcial compostura en la esquina del convento el Cristo del perdón llega a su casa salió de ella tumbada en un manto de flores y ahora ante su morada sus hermanos mecen esta obra salida de la bubia de Vicente Benedito solo hay que abrir de par en par el alma para comprender el mensaje salvador que nos revela su divina manera justo entre los justos injustamente condenado y ajusticiado antes de morir solo exclamó palabras de perdón y la atalaya trata de hacerse hueco entre esa mole de ladrillos para ver pasar a María Matalena tan guapa como siempre que a la santa Verónica mujer valiente de profunda calidad humana misericordia reflejada en la lujura de su rostro que conjuga con pasión cuando se ofrece en esos momentos difíciles y el dolor ante sufrimiento ajeno fíjate amigo viajero como en el paseo la obra de José Lucas de colorido desbordante parece vimetizarse con el colorido de túnicas y cofrades que acompañan la burrica del maestro Carrillo en el domingo de Ramos tiene el paseo el don de la metamorfosis transformándose en apenas unas horas de vía dolorosa a senda agujosa en la protección del penitente el cobarde de Pilatos firma su sentencia de muerte y lo obliga a cargar con la cruz hasta Monte Calvario escucha bien hermano esa respiración que oyes es la suya no puede más la cruz es muy pesada no es el peso material sino el de todos nuestros pecados y su cuerpo maltratado y herido no lo puede soportar provocando su caída hermosamente tallada por Sánchez y su madre sale a su encuentro en esta calle de amargura intentando acariciar a su hijo intercambiar una mirada de afecto deseosa de apartarle desde el momento y llevarle consigo en el Calvario Jesús es sacrificado Longinos sin misericordia clava una lanza en su costado Jesús está extenuado sabe que el fin se acerca ya le lloran la Magdalena la Verónica y su madre dolorosa y clavado en la cruz exhala su último aliento Cristo de la aspiración expresión estremecedora nacía de las manos de un escultor Ciezano Antonio Jesús Juste Navarro quiero Antonio Jesús ver más imágenes tuyas desfilar por nuestro casco urbano y hablando de Ciezanos déjame que te muestre amigo mío lo que en Cieza llamamos un ejemplo de Ciezanismo Calle Angostos frente a Correos en la fachada de la familia Moreno Gómez mi amigo Paco Chicha despliega su talento reflejando en azulejos la esencia de nuestro pueblo Cieza de las protecciones Cieza de monos y cristianos Cieza de artes y folclores Cieza de huertos guajados de flores No faltan nuestros patrones San Bartolomé y la Virgen del Buen Suceso Esa madre que desde la atalaya cuida de su pueblo y que en septiembre la bajamos para tenerla más cerca nuestro y esa cieza que se fue y esa cieza que nos quitaron a la que tú rindes homenaje Gracias Paco por presumir de tu pueblo de la forma que lo haces Calle Mesones en Jueves Santo Junto al monasterio de la Imácula de la Concepción esperamos a la Virgen que las hermanas cuidan todo el año Observo el monumento al Nazareno frente al convento y me imagino la escultura de nuestro paisano Antonio Jesús llevada a hombros por la Pero por ser tu homenaje a la familia nazarena podría ser un voz cultórico para ser procesionado El aroma incienso ya augura su presencia Las hileras de penitentes de Manolas y Manolos abren el paso Bajo palio y entre hermosos balanes de plata aparece Nuestra Señora de Gracia y Esperanza Lloran la Virgen de dolor y sin consuelo y los anderos tratan de mecerla para que ese dolor se convierta en dulcesueño abre los brazos a la Virgen para coger en su seno hacia sanos y foráneos y los espectadores quedan prendados como por obra de encanto cuando ante ellos asoma la belleza de su manto Los fotógrafos disparan sus cámaras para no perder detalle sus trabajos sus trabajos han captado la esencia de nuestra Semana Santa y cuando creemos que lo hemos visto todo te sorprende con una nueva forma de mirarla permitidme que os enseñe una perspectiva nueva para una imagen poco fotografiada en primer plano en monumento al fondo en monasterio y en el centro la Virgen de Gracia y Esperanza que pasada es nuestra madre la Virgen una sola pero diferente en cada exaltación porque María es distinta cuando llora y derrama sus lágrimas de dolor distinta cuando derrocha a Grecia y Esperanza o cuando es piedad y bálsamo capacigua tanta amargura soportada tienen más los escultores en sus manos el gozo de concebir de transformar en tres dimensiones los pensamientos de ponerle un bello rostro a tus sentimientos ¿Eres para roberos Zafra? Virgen 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 de la Amargura Tormento desgarrado pero contenido con una dosis de dulzura para Álvaro para Álvaro Duarte Redondo acompañada de las santas mujeres hermoso rostro hechido de sufrimiento y herido por la pena ante la pérdida de su hijo González Moreno se hizo Virgen dolorosa de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida pero no sufras madre nuestra que lo que hoy es soledad de rostro pesaroso González Moreno lo convertirá pronto en amor hermoso como ver el futuro de nuestros desfiles me pregunta un visitante yo esbozo una sonrisa y le invito a que disfrute con las profesiones infantiles la alta participación y la afluencia de espectadores son dos claros síntomas del buen estado de salud de nuestras tradiciones rebosan los tecios infantiles emoción ilusión alegría con esa inocencia propia de sus edades y sin la rigidez de los solemnes cortejos profesionales se sienten protagonistas participan activamente y están involucrados con sus hermandades sienten que es algo suyo y lo disfrutan afianzan los valores cristianos que han recibido y son el relevo generacional de aquellos a los que ahora escuchan por eso a pesar de esta crisis de valores que en nuestra sociedad parece haberse instaurado yo veo un futuro ilusionante un futuro asegurado por la calle cadenas el silencio se hace más profundo y el público escasea quizás no sea capaz de soportar tanto dolor contenido ante la imagen del descendimiento de Cristo y su traslado al sepulcro de José de Arimatea hermanos de la agonía tan acostumbrados a este silencio sois conscientes de que este año vuestro Cristo os resultará más pesado un peso provocado por la ausencia de vuestro hermano Domingo permitidme que os ayude a aliviar ese peso cumpliendo con el deseo que ilusionado me arrepentía cada vez que coincidíamos el deseo de llevar juntos a su querido Cristo es cierto Domingo que no estarás físicamente conmigo para cumplir ese deseo pero si en mi corazón y que sepas que no será mi hombro quien ayude a llevar el cielo al Cristo de la agonía sino que será el hombro de tus amigos de tu gran familia de nuevo en la esquina del convento buen amigo volvemos a donde empezó todo si el viernes de dolor en nuestra madre dolorosa se despedía de su hijo en un emotivo encuentro impregnado por la pera de quien sabe el destino que le espera el domingo de resurrección la mañana amanece jubilosa colmada de gozo era verdad había resucitado cuando todo parece perdido Cristo transforma la realidad mueve la roca del seculcro asciende al cielo y convierte nuestro luto en felicidad la música llena el ambiente bailan los tronos llueven los caramelos las nubes se deslizan al compás del movimiento de los anderos Jesús resucitado se encuentra con su madre en China de amor hermoso y por las calles aledañas van llegando radiantes de alegría los distintos pasos que a la madre y a su hijo rendirán saludo y cortesía María de Cleofás María Salomé y San Juan vienen alborozados María Magdalena les ha dicho que lo que tanto esperaba ya ha pasado Jesús se lo ha revelado en la aparición alegría inmensa después de tanto dolor los discípulos de Maús siguen al ángel triunfante que encabeza la comitiva desfilando por última vez por las calles de Fiesa mas cuando la esquina del convento quede desierta de gente y cuando la música de los pasodobles ya no se oiga en el ambiente no indica el final de esta semana santa sino el principio de la siguiente porque es precisamente ese día con la procesión terminada cuando se pone en marcha el engranaje del reloj que marcará los días las semanas los meses para la próxima semana santa perdóname osadía disculpa mi atrevimiento por hacerte hoy de guía en este gran acontecimiento porque eres tú mi buen amigo eres tú amigo viajero el que sufrió tanto castigo al que clavaron en un madero vos eres tú hijo de Dios en carne y hueso transformado para ofrecernos tu salvación para perdonar nuestros pecados bendice a este pueblo de Fiesa que te muestra tanta devoción ante tu imagen llora y reza implorando tu redención bendice a estos cofrades que trabajan sin aliento para mostrar en las calles su fe y su sentimiento bendice amigo viajero a este humilde pregonero que con el alma desnuda y un nudo en la garganta ha querido mostrarte como se vive en Fiesa tu semana santa aplausos 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 aplausos